4x4 Rock, estamos aquí en Morobi, en el río San Lorenzo, la segunda corrida, Montero, sacando fango, gozando aquí en grande, sígueme DJ 4x4 Rock, sacando fango 2 por a Montero aquí en Megabaja, gozando de Dorito Como ustedes pueden ver, la gran delegación aquí que hay de Montero Yo como siempre con Mayo, Grandes Ligas Gozando, Mayo Llévate la DJ Gordi Gracias